Y baile la bonito Tú tuviste la culpa que nuestro cariño se fuera acabando Tú tuviste la culpa y hoy vas por el mundo sufriendo y llorando Yo no cambio por nada la dicha tan grande de haberte querido Tú tuviste la culpa y por eso lo nuestro quedó en el olvido Yo te quiero bastante y puedo jurarte que mucho te extraño Tengo miedo a encontrarte porque al solamente me harías mucho daño Tú tuviste la culpa y a nadie me importa lo que vas sufriendo Y a pesar de tus cosas muy dentro de mi alma te sigo queriendo Yo te quiero bastante y puedo jurarte que mucho te extraño Tengo miedo a encontrarte porque al solo verte me harías mucho daño Y hasta aquí la presentación especial de los herederos de novio Ahí les encargamos mucho el material que próximamente estará por ahí en la radio Mientras tanto se quedan buenas manos con más de la música norteña en esta noche Salud Salud